La gente había salido a recibir Y ansiosos miraban buscando los suyos Entre gritos y abrazos de victoria A los soldados los amarraron Y a la joven la llevaron a la ruca de la machi Para examinar si estaba herida Los loncos se encerraron en la ruca de Lulmen Junto a los jefes guerreros Para escuchar la narración de los heroicos sucesos Acontecidos en la batalla Y esto se alargó Porque todos se peleaban la palabra Entre gritos de Marich y Huehu Y el batir de lanzas Mientras los huopife Iban guardando en la memoria La información para las generaciones futuras Algunos loncos querían Que de inmediato se comenzara a negociar Con la cautiva Pero Panguinao Defendió abrazo partido Los intereses de su hijo elicura En ese momento Lulmen Hubo de levantarse Para aplacar los ánimos No se trata de una cuestión personal Sino de los intereses de todos Lo que está en juego aquí Dijo Pero la tradición dice Que el lonco Panguinao Tiene la facultad de decidir en este caso Y dio por terminado los alejados Panguinao se dirigió de inmediato Donde su hijo Para contarle lo sucedido en la reunión Hijo Topiyanki y Conilevo Querían negociar la cautiva de inmediato No pueden Interrumpió el hijo La cautiva me pertenece Yo la capturé y me la traje Si hijo está bien Calma Elicura insistió Me gusta ella Es muy valiente Nunca gritó Pero sus ojos Lo dicen todos Todos lo observan en silencio Y su actitud altiva Orgullosa Cuando la tomé de la cintura Y la impulsé arriba de mi caballo Escuché un grito Ana Alguien la llamaba Ana El padre lo abrazó y le dijo Es probable que intenten robarnos a la cautiva Debemos precavernos Vamos a buscarla inmediatamente Al refugio dijeron Los dos al mismo tiempo Y salieron raudos Hacia la ruca de la machi Grande fue su sorpresa Cuando encontraron a las mujeres Riendo y charlando animadamente En torno del fogón Y Ana Hablando en perfecto mapudungun Mientras el padre hablaba con la machi Elicura puso a las mujeres En antecedentes de la situación Y les pidió Que fueran a hacer los preparativos Te llamas Ana Le preguntó a la cautiva Ella guardó silencio Yo me llamo Elicura Panguinao Recién entonces ella habló Mi nombre es Ana María de la Cruz Y usted señor Puma ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Me va a violar como son sus costumbres? Creo que usted se equivoca Respondió rápidamente Elicura Yo nunca he violado a nadie Y mi padre tampoco Esa es costumbre de los españoles No la nuestra Ana dijo Si usted dice la verdad Yo me disculpo Mi padre afirma que ustedes son salvajes Se comen el corazón de sus enemigos Y... De pronto soltó la risa Sin poder contenerla Elicura contrariado le preguntó ¿Se río usted de mí? Sí, de usted respondió ella De su cara Cuando dije que se comía en el corazón Puso una cara terrible Y se volvió a reír Disculpe agregó Pero siguió riendo Cuando elicura estaba a punto de estallar Paró bruscamente la risa y dijo Piensa usted Que si yo creyera Esas historias de mi padre Estaría riendo y tan tranquila A mí Me amantó mi ñaña Mi madre tuvo un parto difícil Y mi ñaña Le sobraba la leche De modo que crecí junto a ella Desde mi nacimiento Aprendí dos idiomas Y sé cómo son los mapuche Por eso no tengo miedo Me asustaste Reconocó elicura Creí que estabas loca Agregó y se puso a reír a carcajadas Su padre y la machi Se acercaron sorprendidos Pero ellos no paraban de reír Elicura intentó explicarle Pero no pudo Y cuando más intentaba hablar Más reía Al poco rato Estaban riendo los cuatro Cuando llegaron las mujeres Con las canastas Miraron extrañadas Al escuchar la risa Nadie supo cómo explicarle Y salieron deprisa Se fueron cerro arriba Hasta que de pronto Se encontraron Con una barrera infranqueable Escarbaron entre la tupida jungla Y se abrió ante ellos Una cueva Que era imposible advertirla Para alguien que no conociera El secreto de su existencia Allí se intaló La joven Ana Y todos los días Venía elicura Trayéndole comida fresca Buena conversación Siempre llena de risas Y discusiones Sobre la guerra Y la religión Y así Se fueron enamorando Hasta que un día Escucharon un griterío En la aldea Salió elicura A ver qué sucedía Eran los guerreros De Conilevo Y sus aliados Que venían dispuestos A llevarse a la cautiva Al no encontrarla Se llevaron a elicura Para juzgarlo Por traición Cuando al rato Llegaron las mujeres Mapuche A contarle a Ana De lo ocurrido Salió Ana Cuesta abajo En persecución De los captores Y corría tan fuerte Que era imposible Alcanzarla Al llegar al río Se detuvo No había un lugar Por donde atravesar Desesperada Se puso a llorar Sobre las piedras Se hincó Pidiéndole a Dios Por su amado Elicura Y entró Y entró al río Dispuesta a todo El caudal De la corriente La rastró Sin que se pudiera Encontrar Ningún rastro De ella Elicura La buscó Incansablemente Por la orilla Del río Hasta que un día Encontró Sus zapatitos Entre las piedras Y allí lloró Desconsolado La pérdida De su querida Ana Dice la leyenda Que a causa De las lágrimas De estos dos jóvenes Amantes Le surgieron A las piedras Del río Laraquete Las cruces de Malta Que albergan En su interior Para recordar El amor De Ana Y Elicura Que vivirá Por siempre En nuestros corazones De las piedras